Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a todos. Buen martes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Descansaron? Otro día más de cuarentena, nuevamente arrojados a la incertidumbre de un vivo. Vamos a ver si sale como siempre o bien. Hola, Carolina. Bienvenida. Hola, Beatriz. Elizabeth en Instagram. Vayan pasando de a poco. Hoy con matecito. Esta va a ser la cuarta jarra de mate, termo de mate que me tomo en el día. Pero es sano, porque como no soy de cambiar tanto la hierba, termina siendo agua. Entonces me hidrato y estoy siempre bien hidratado. Hola, productor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Yo recién te cambié la hierba. Estamos para una Ugly Sweaters Party. Viste que en Estados Unidos se celebra para Navidad la Ugly Sweaters Party. ¿Ah, sí? ¿No sabías? De hecho, ¿viste que yo tengo un suéter así medio navideño, tipo un suéter bariloche? Y nada, y me lo compré para Navidad y son esos suéteres que te los pones una vez, porque te los pones dos y te dicen, che, cambiate la ropa. ¿Viste esas prendas? ¿Viste esas prendas que te las puedes poner solamente una vez? Así que estamos así con muchos tejidos patrios. Esto es como un sobre todo que me llega hasta la pantorrilla, más o menos. No me pregunten dónde lo compré porque me lo hice hacer. No lo compré en ningún lado, no es de ninguna marca. Dije, un día posto, un día me levanté y dije, qué ganas de tener un sobre todo de lana marrón hasta la pantorrilla. Y como yo no tenía las destrezas necesarias para hacerlo, lo hice hacer. Descansamos. Chicos, tema horario. Es entre las 7 y las 7 y 10. Más o menos. De todas formas, es una hora clavado. Es decir, si empiezo 7 y 10, termino 8 y 10. Entonces, recuerden que en este momento son las 19 y 10, hora argentina. En México son las 5 y 10. En España es las 12 y 10, vendrían a ser. Un sacón. Mi abuela me tejía, me decía. Esto me lo hizo la madre de una camarera de mi restaurante. No, yo no sé tejer. Es una habilidad que no poseo. Entre mis ventajas comparativas no está tejer. No tengo ese tipo de inteligencia. ¿Qué estás haciendo con esa camarita? Otro artefacto más. Vamos a inaugurar. Me gustaría pronto. No para hoy, pero quizás a la próxima terminamos. Les cuento que el productor está acá sofisticando el set de grabación cada vez más. Y hoy va a salir... ¡Hola México! Y hoy va a salir con... Uy, ya empezaron. ¡Qué rompebolas la gente! ¿Qué habrán dicho? A ver qué filtro metemos hoy. Este no. Este. No me muevas el piecito. Soy bueno, soy bueno. La serenidad impostada. Nos llevamos bien. Hola Chile, bienvenido. Un laburazo hacer este saco. Me lo hizo la madre de una camarera de un restaurante que tenía hace muchísimos años. Que tejía bárbaro. Y un día se lo... Se lo pedí. Está con la GoPro el productor. Como les digo, está sofisticando cada vez más. Esto vamos hasta la RAI. No paramos. No tenemos ningún tipo de problema. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y en YouTube sale per diferido. Diferido, sí. A la noche lo subimos. Después lo subimos. A la noche lo subimos. Pero esa GoPro va a ser en el futuro cercano. Vamos a testearlo antes. Quizás te pueda transmitir... Eso me está enfocando, ¿no? Está enfocando la mesada. No, te está enfocando porque es un gran angular. Pero ¿por qué apunta la mesada? Porque la tengo cargando batería y no la puedo poner sobre el pie. Hola España. Frida. 12 y 12 son allá, ¿no? Corregime. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un vivo lo más tradicional posible. Porque les cuento que los vivos que ya arrancaron, ya vamos por el día 54. Entonces es el 54. Ay, no sé qué toque. Ahí está. No, no, no. Por el 54 no empezamos el toque. No, es verdad. No empezamos el día 0 de la cuarentena. O el día 1. Me molesta cuando está esto torcido. Yo sé que lo veo yo nada más. Pero hagan de cuenta que es como un top. Si yo no veo que esto está perfectamente derecho como ahora, me hace mal. Ahí está. Listo. Ahí está. Derecho. Dice Natalia que nos adora. Vos sabés, estoy recibiendo muchos mensajes dirigidos a vos. Mostrá la manga para que vean que el del suéter no soy solamente yo. Esta es la manga del suéter que luce hoy el productor. Un suéter como canoso. Ese es como Navarro. Como tu barba y mi pelo. Un suéter así jaspeadito. Está teniendo mucho levante el productor. Mandan mucho mensaje. Aprueban el pelo largo. No lo tiene largo como yo. Lo tiene como corto, pero larguito. No lo tiene bien cortito. Y despierta pasiones sobre todo por la incipiente barba pseudo semi-proto-canosa. Está muy bien. La barba le ha venido a salvar la vida a más de uno. Esto también hay... No es el caso del productor, pero hay cada uno que le tiene que hacer un busto a la moda de la barba, ¿no? Porque te tapa la cara. Prende el horno, dicen. Entregá, Fede. Yo no lo tengo que entregar. Es de ustedes. Es de todos. No es una propiedad que me pertenezca, ni que pretenda, siquiera como propiedad. Dice que se deje ver. Bueno, como les decía, este ya... Podríamos un día contar los vivos. Hemos subido todos a Facebook, así que desde el primero hasta el último están en Facebook. Acá el productor dice que no los va a subir más a Facebook. ¿Por qué? ¿O sí? Sí. Aquí y acá, soltente escuchar. Antes yo bajaba uno, o sea, el que usábamos lo agregaba y le ponía una portada nueva. Claro, como que le hacía todo un laburo para dejarlo colgado en Facebook y después se dio cuenta que todo ese laburo didn't pay off. No rendía, así que nada, el vivo tiene que ser vivo, el vivo tiene que ser esto. Porque esa pulsión, esa compulsión por perpetuarlo todo. Vivamos el momento, lo que ese es... No, igual queda, ¿eh? Ah, igual queda. Sí, 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 queda. Bueno, hoy un almuerzo muy liviano, muy multicolor, sopita de remolacha que me sobró, un bife jugoso... ¿De qué? ¿De Apple ID? No, no, el de este. ¿El mail? ¿Por qué? No, no me lo acuerdo, Fede, no me pidas ahora claves. Tengo que... no, no, qué sé yo, la clave. ¿Vieron la cantidad de contraseñas que tiene que tener uno en la cabeza ahora? Es impresionante. Es impresionante, no sé si ustedes se lo tienen anotada o qué, pero es impresionante la cantidad de contraseñas que hay. Así que bueno, calculo que 30 vivos habremos hecho en 54 días y más también. Bueno, estaría bueno coleccionarlos y por lo menos ponerlos en una carpeta. Tenemos hasta los que hicimos con invitados. Lo tenemos, está hecho en una carpeta. En el Lambert Team hay una carpeta específica para los vivos. Entonces, bife a punto, jugoso, jugoso. Y mi almuerzo fue sopa, remolacha de entrada, bife jugoso, un ojo de bife, no, un ojo de bife, no, era un bife de chorizo, ensalada de rúcula, de tomates secos y puré de zapallo. Así que, y rúcula, miren todos los colores. Hay que comer con muchos colores, chicos, más ahora en una etapa en la que estamos fortaleciendo el cuerpo para esperar el invierno. Bueno, está confirmado, estamos en condiciones de confirmar, el vivo a dúo con la señora Paulina Abascal, chef estrella mexicana, que es tan copada que yo le tiré la onda de hacer un vivo juntos, pero un vivo así, tipo charla como el que estamos ahora. Y agarré y me dice, ¿qué tal, Pedro, si hacemos, bueno, no me sabe la tona mexicana, me dice, ¿qué tal si hacemos un vivo donde yo cocino una receta tuya y mientras vamos charlando y me vas leyendo los mensajes? Una copada. Así que jueves 14, agéndencelón, que la vamos a tener a la señora Paulina Abascal. Vayan anotando qué preguntas quieren hacerle, ella en su Instagram está full. Ella te enseña pastelería, maquillaje, todo, y está perfecto porque es una princesa. Es una gran profesional, pero también se permite bucear, hurgar, navegar por otras aguas, como el maquillaje, la belleza, el hogar, etc. Así que muy complacidos estamos. Vamos a ser la invitada de la semana. Después vamos a estar solas toda la semana. Hola, Teresa Bravo, desde The Grandburg, Malvinas Argentinas. Facebook. Paulina Abascal es nomás, no me pierdo ese dúo. Bravo, Paulina, qué sé yo. Así que bueno, una profesional de la hostia. Hizo el Larousse de los postres, nada menos. Larousse la contactó para hacer los postres, así que muy piola. Cuidado con la sombringui que se proyecta. Ese tubo lo podríamos tirar porque da berreta guardar los tubos donde vienen las botellas de ron y qué sé yo. Da viajo una vez por lustro y si me compro algo en el free shop, guardo la caja. Acá tenemos, ven, estos tubos así que siempre crees que los vas a usar para algo y nunca los usas para nada. Últimamente la cuarentena me ha conectado con una felicidad inexplicable a la hora de desprenderme de cosas. Era algo que yo desconozco. No te tapes los ojos con filtros, no me tapas los ojos, se ven mis ojos. Y cada vez que me libero de algo, que me desprendo de algo, soy más feliz. Y me he propuesto como consigna, incluso creo que hasta lo tengo anotado por acá, arreglar todas las cosas cuando terminan la cuarentena, todo aquello, y es algo que se los recomiendo que hagan también, todo aquello que en el día a día, pasa que hay que registrarlo porque a veces uno lo tiene tan incorporado que no lo registra, pero todo aquello que en el día a día les implica un grado de infelicidad, tiene que descartarlo o modificarlo. Y hay cosas que no andan en la casa normalmente, pero que uno tiene tan interiorizado que pierde de vista la felicidad extra que le puede proporcionar que eso ande. Yo por ejemplo digo, por ejemplo, arreglos del baño, bueno lo que se puede decir, monocomando de la bacha, el otro día aceité el cajón, algunos me criticaron por el ruido que hacía la puerta del horno al abrir y cerrar, bueno no se les pasa a uno, yo también estoy maravillado con eso, las redes increíbles, claro, son 435.036 pares de ojos contra dos o cuatro. Entonces me dicen, ¡eh! ¡Aceitó la puerta del horno! Claro, y para mí la puerta del horno ya es un ruido que tengo internalizado como que forma parte del ecosistema del hogar, ¿entendés? Pero bueno, me lo marcaron y puse, y eso lo pude hacer yo, porque tampoco es que tengo que pedir ayuda a terceros para hacer las tareas más elementales de la casa. Entonces lo aceite y experimente la felicidad que es abrir la puerta de un horno sin que haga ruido. Exacto. El cajón. Ver luces que están flojas en el living, esconder cables de toda la casa, yo no puedo creer que en el año 2020 existan los cables, hay cosas que se empecinan en hacernos más infelices. En nuestras casas y en la belleza de la ciudad. Yo no puedo creer que hay cosas que siguen existiendo, sobre todo en una ciudad tan hermosa como... Fede también hace arreglos, pregunta, ¿le estaría costando? Bueno, el tema de la manualidad en todas sus aristas no se encuentra cómodo en ese territorio, así que en general hago todo yo. Y hay cosas en la ciudad que todavía se empecinan en afearnos el día. Y esos pequeños detalles, no hay que subestimar el poder de la belleza. La belleza es muy importante. Pero no la belleza concebida desde lo superficial, sino la belleza como ese aspecto, esa expresión alta que nos proporciona felicidad. A mí, por ejemplo, me deprime verlos, incluso en mi casa, la mochila del aire acondicionado. La mochila del aire acondicionado que gotea, que vas caminando por la velera de golpe, en verano hasta se agradece, porque suelen ser así como oasis refrescantes. Pero la mochila del aire acondicionado, o el caloventor, o el frío calor, es tremenda, es muy fea, afea nuestras casas, nuestros edificios. Y no tendría que existir más. Pero bueno, eso no lo puedo erradicar, porque si prescindo de eso, tengo que prescindir del caloventor. Que también es algo que pienso hacer este invierno, porque no estoy dispuesto a pagar otra factura de luz como la que vengo pagando desde años anteriores. Cuéntenme ustedes qué objetos de su día a día se encargan de aportar un grano de arroz más a la infelicidad. Los cables en el año 2020, vos tenés el departamento divino. Me pasó que terminé una hora en el departamento y me olvidé decirle a los albañiles que me escondan los cables. Y me quedó una maraña de cables. Espantosa. Que encima, el único remedio que tiene el cable visible es peor que la enfermedad, que es el cable canal. Que es esa especie de tubo que se adhiere con el 3M, con el adhesivo a las paredes, y termina siendo peor que un cable. Yo en todo caso preferiría engrampar el cable a la pared y pasarle una mano de pintura por arriba. Así que bueno, nada, esto, no sé cómo terminamos hablando de esto, como siempre terminamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, son estos objetos que afean nuestro día a día, nos hacen un poco más infelices. En la medida de lo posible, desháganse de ello. Cosas para tirar. Cuando empezás a ver las bolsas que se acumulan y las sacás, es como que te sacaras impurezas. Es como que le hicieras un peeling a tu casa. Yo creo que es ese más o menos el efecto. Bueno, acá dicen cosas que sí, claro, vulgarizan tremendamente, como las sillas con ropa colgada. El cable canal es tremendo, dicen que se despega siempre. El aparato para hacer abdominal es con ropa colgada, claro. Los tanques de agua en las terrazas, por favor, dice Vitorino, es feo. Vos sabés que yo tengo, es tremendo porque cuanto más nuevo es, más feo es el tanque que ponen en las terrazas. Porque son tipo azul eléctrico, que si fuera gris de cemento, dentro de todo se pierde en el paisaje. Pero ahora hacen unos de plástico. ¿Viste lo que es el que está ahí enfrente? Te juro, yo a veces me siento y fantaseo que tengo una bazooka acá en el hombro y que hago... Porque, mira, yo estoy muy contento con la vista que tengo. Hasta que me pusieron ese tanque de agua de plástico que hasta se ve la marca. Un espanto. Obviamente todo lo que puedan donar lo donan, cosas limpias y en buen estado. Cosas sucias en la cocina, dice, recomendame una buena cocina. Dice, me empecé a cuidar más el pelo, baño de crema y aceites para las puntas. Y usa crema antiarrugas todas las noches, me hace feliz. Ah, bueno, yo estaba viendo dónde venía la parte que tenía que ver con lo que estábamos hablando y estaba ahí. Me parece muy bien. Vos te referís más al cuidado personal, que por supuesto es importante. Nada de andar como un zaparrastroso, como un croto por la casa. Pero siempre limpio, siempre bañados. Nada de estar tres días sin bañarse. Grasa en el pelo no. Cutice borreico tampoco. Vamos a mantener el ánimo, que esto va a continuar. El tender a la vista es tremendo. Pero bueno, hay cosas que no tienen solución. Si lo subís a la terraza a veces se lo puede apropiar a alguien. Y si no tenés que ponerlo adentro que queda un olor humedad. Yo sé que una de las cosas que extraño del Córdoba es el olor a sol que tiene la ropa cuando la dejas tendiendo. Y vas a agarrar la ropa y tiene como ese olor a sol. Que infructuosamente los detergentes y jabones para la ropa se esmeran en emular. Pero que no hay con qué darle. La ropa se cae del aire al sol es lo más. Odio el tender en mi balcón, hongo en las paredes. Bueno chicos, estamos ya rascando el fondo de la lata. Se me cae el techo encima, no. Olor a viento dice. Estoy haciendo tus lentejas. Saludos Bariloche. Hola, quiero receta que me orientes la mermelada dietética. Mi marido es muy dulce. Tiene diabetes. Ay, qué amor. Gracias. Bueno, las mermeladas sin azúcar son un tema y me las preguntan siempre. Me lo voy a anotar. Vamos a ver dónde está la hoja de anotaciones. Tengo un lío de hojas acá. Encima voy teniendo las hojas de los distintos apuntes que voy tomando en los distintos vivos. Bueno, vamos a anotarlo acá. Mermeladas light. Te cuento brevemente para meternos en el tema. Hoy subí la receta de los cascos de membrillo albinotinto. Yo todas las temporadas subo alguna receta que tenga que ver con los membrillos porque es un ingrediente fetiche mío. Estuve, de hecho, revisando. Yo cuando voy a subir algo trato de ver qué cosas he subido años anteriores. Y de membrillo he subido un montón. He subido el dulce de membrillo en barra. He subido los cascos de membrillo. Tanto en almíbar, en natural, con vino tinto, con vino blanco, especiado. Hemos hecho la jalea de membrillo. He usado los membrillos para cocina salada. Quedan bárbaros, por ejemplo, con un pollo al horno. Y bueno, subí esta vez la receta de mi libro, para los que no lo tienen, de los cascos de membrillo al Malbec. Así que pueden verlo ahí sin problemas. Y en cuanto a la mermelada light, lo que ocurre con las mermeladas es que el azúcar no solamente endulza la mermelada, sino que cumple un rol funcional. Es decir, que se encarga también de convertir en gel la pectina, que es un lipofosfato, es una sustancia que está presente en las cáscaras y en las semillas de algunas frutas, siendo las que más tienen las frutas rojas, los arándanos y los cítricos. En segundo grado los pomos, que son la pera, la manzana y el membrillo. Y después, bueno, el resto de las frutas, las frutas de carozo, etc. Cuanto más verde está la fruta, más pectina tiene. Cuanto más madura está, tiene más azúcar, pero menos pectina. Así que es un error tanto hacer mermeladas con fruta verde, porque tiene mucha pectina, pero no tiene gusto a nada, como con fruta podrida o demasiado madura, que tiene muchísima azúcar y muchísimo sabor, pero poca acidez y poca pectina. En esos casos tienen que agregar pectina aislada extra, que no es lo indicado. O sea, para hacer mermeladas, te perdían la pregunta. Ahora vamos a ir a las preguntas en la computadora para que todos la puedan ver. Siempre trata de elegir fruta que esté a punto, porque además la fruta a punto tiene un grado de acidez que junto con el azúcar y la pectina forman el gel de la mermelada. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero hacer...? Ah, y además el azúcar obviamente es conservante. Fíjense que una mermelada que solamente es fruta y azúcar dura un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la concentración de azúcar que tiene la mermelada, las bacterias no se acercan. Se van. Recuerden siempre que en cocina sal, azúcar, vinagre y aceite o materia grasa en estado líquido, digamos que impida la entrada de oxígeno, es conservante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones... ¿Qué hace la industria? Dice, ok, hay necesidad de mermeladas light, porque la gente quiere mermeladas light. Entonces, ¿qué hace? Para emular la función del azúcar, dice, bueno, ¿qué le aporta el azúcar a la mermelada? El azúcar dulce. Bueno, le ponen su edulcorante que tiene cero calorías, ¿está? Pero el edulcorante no forma el gel que necesita la pectina para formarse. Entonces, el gel se lo forman artificialmente con otro producto. ¿Entienden? Entonces, termina siendo un producto de laboratorio que parece una mermelada que cumple su función, porque tiene un sabor a fruta, por lo menos, parece fruta, etcétera. Pero vieron que las mermeladas light son como directamente gelatinas. Ni hablar en Estados Unidos, las jellies que venden a veces son directamente gelatinas. Son frascos que lo pones a la luz y es como si tuvieras tipo una gelatina, porque le ponen otro tipo de gelificantes, en algunos casos. Los hoteles, hay que tener los paquetitos así también, ¿viste? Y son como gelatinas. Exacto, o la de los hoteles, vieron que viene. Pero bueno, tampoco crean que la mermelada industrial hecha con azúcar es mucho mejor, ¿eh? No, no. Las marcas serias, las primeras marcas, en general, hacen un trabajo que es lo mejor que puede hacer la industria. Hace poco estuvimos con Sole Barruti, ella es como una talibana, va a odiar la palabra, porque es odiosa, en realidad, la palabra. Vamos a emplear otra, es como muy estricta. No, esa es peor. No. No me gusta, es fundamentalista, es igual o peor. Es como muy estricta con algunos conceptos que tienen que ver. Yo creo que la industria no es tonta, la industria sabe que cuanto mejor sea el producto que hace, más va a vender. Pero lo que quiere es... A ver, ¿quién está? ¡Hola, Pauli! Ahí está Pauli. El jueves nos vemos, Pauli. Ahí estuve anunciando al principio del vivo tu participación. Así que el jueves vamos a estar ahí cocinando, nos vamos a cuadrar a ver qué receta vas a hacer, porque les recuerdo a los que recién se engancha que Paulina se ofreció a hacer en vivo una receta mía. Así que, bueno, va a ser todo un desafío. Bueno, y Sole es muy exigente con el tema de la industria. Yo creo, pero no porque sean divinos los de la industria, sino porque aún encarándolo desde el punto de vista economicista, de quiero vender lo máximo posible, uno aspira a ser el mejor producto porque es el que mejor se vendería. Entonces, las primeras marcas, retomando, de mermeladas que hacen con azúcar, lo hacen bastante dignamente porque también cuentan con un producto que es conservante como el azúcar. Pero, chicos, ¿hay marcas? Si leen los ingredientes. Fede, ¿querés enchufar esa máquina que está como muy parla en China? Esto. A ver si ya se cayó. Ahí está. ¿Por qué apagaste la música? Porque quizás lo suba a YouTube y no te dejan más música. Ah, ok, 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 ok. Hay marcas que son, digamos, las marcas más económicas que, yo sé que hasta las mermeladas de fruta las hacen con pulpa de berenjenas, o sea, usan descartes de vegetales, estoy hablando de lo peor de lo peor, ¿eh? Pero para que vean la industria cómo manipula para obtener un producto que parezca, pero no es. Las mermeladas, por ejemplo, hay algunas que vienen en esos frascos de plástico, usan pulpa de berenjena, de descartes de vegetales que le ponen azúcar, por ejemplo, si quieren hacer dulce de durazno, lo saborizan con durazno y le ponen el colorante. Y quedan esos mejunjes, porque claro, la sustancia, la materia, tiene que ser algo. Entonces utilizan eso. Pero las primeras marcas con azúcar no están mal. Siempre va a ser mejor que lo hagan ustedes, porque además para hacer mermelada con azúcar pueden usar un kilo de fruta o 650 gramos de azúcar, está súper bien. Es que asco, dicen. Y sí, chicos. Pero entendés cuál es la dificultad. Si vos querés hacer una mermelada con edulcorante, va a ser muy difícil que gelifique. Vas a tener que poner pectina extra. Y aunque llegaras a un producto excelente, no te va a durar. No te va a durar, ¿sí? Incluso hay gente que... Que de golpe, bueno, como me contabas recién que tu marido es diabético, que tiene problemas para consumir azúcar y sacarosa, azúcar blanca. De golpe, a veces hay quienes hacen mermeladas de fruta con frutas disecadas. Por ejemplo, con ciruelas disecadas, rehidratadas, mezcladas con fruta. Pero eso va a fermentar en seguir. Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Además, voy a tratar de responder sus preguntas. Ahí están tirando marcas. Qué malvados que son. Yo no mencioné marcas, ni voy a mencionar. Ojo, así como te digo una cosa, te digo la otra. Algunas marcas premium de mermelada se zarpan y te cobran la mermelada como si fuera... Todo bien, la mermelada de frambuesa. Cuando ves una mermelada de frambuesa, que son puras semillitas. Y sí, hay muchas frambuesas ahí, chicos. Es costoso. Pero hay marcas de mermelada que por la marca te cobran un precio parecido. Por ejemplo, si la mermelada de frambuesa vale 200 pesos, estoy tirando cualquiera porque no sé cómo están los precios ahora. Pero suponete que una marca premium de mermelada cueste en un supermercado bueno, porque en general las marcas premium las venden en los supermercados buenos, y cuesta 200 pesos argentinos. La de frambuesa, por ahí la de naranja, está a 180. Y vos decís, dale. O sea, no es esa la brecha de costo que hay entre la frambuesa y la naranja. La naranja tendría que valorar la mitad. Pero bueno, mantienen como... Por ahí con la de frambuesa ganan menos. Y con la de naranja ganan un poco más. Estoy muy tentado, como les dije ayer, de hacer mermelada de naranja, que me encanta. Acá me apuntan. Una mermelada primera marca dietética está a 127 pesos. Lo mejor, chicos, no me empiecen a pedir que les recomiende marcas. Lo mejor. Las primeras marcas, si no quieren cosas... Light yo no consumo nada. Light no consumo nada. Lo light me lo hago todos los días comiendo comida y verdura y comida de verdad y legumbres, etc. Ahora, no se van a privar de comer una rica mermelada. Si les gusta la mermelada y no saben y o no tienen ganas de hacer una mermelada, van a una primera marca y está bien. Hay tres o cuatro primeras marcas que no son baratas, pero son mainstream, o sea, son como industriales. Y si no, se van a las marcas más artesanales. Yo he visitado en Bariloche la fábrica de una primera marca muy conocida. Perdón, no es primera marca, es una marca premium. No es primera marca, es una marca premium. Tiene todo... Ya van a saber, les voy a dar pistas cuál es la marca. No lo voy a decir, pero voy a dar la pista. Es una marca que es premium, pero es bastante conocida dentro de las premium. Es una que tiene como el frasquito así, como con hombros grandes y la colita chiquita. Y creo que viene con la cortinita arriba, con el sombrerito. Y empieza con M. Seguramente saben cuál es. Bueno, yo fui a esa empresa, ¿te acordás, Fede? Vos no estabas, pero yo fui. Creo que fue, no me acuerdo si fue en Bariloche a la Carta o en Cocina, en el Festival Cocina de los Lagos. Uno de los dos fue, y vi cómo hacen la mermelada y, en efecto, es fruta y azúcar. De hecho, a mí me maravillaba muchísimo. ¿Ves que hacen una pregunta y podemos estar un vivo hablando de esa pregunta? Es impresionante. ¿Les gusta que ahondemos o prefieren que erremos yendo de una pregunta a la otra? ¿Les gusta que profundicemos en una o les gusta tipo ping pong? Muy bien, ahí la dijeron. Muy bien. Muy cara. Sí, es cara. Yo vi cómo la hacen y sí, la mermelada de frambuesa es frambuesa y azúcar. Y a mí lo que me sorprendió, ya en el plano más de cocinero, es cómo logran, sin colorantes, que la mermelada de una fruta tenga un color tan fiel a la fruta. Porque nada más tentador a la hora de comer una mermelada de frambuesa que se vea bien fucsia, bien rojo, bien magenta, bien vermellón. Ese color que es tan atractivo, o la de naranja bien anaranjada. No me gusta cuando vas a comprar una mermelada artesanal y son todas negras. Eso es que se caramelizó el azúcar. Es indeseable. Entonces, ¿cómo lo logran eso? Muy interesante. Eso lo logran cocinando la mermelada a presión. A presión. Aumentan la presión en la cocción. Entonces, eso hace que la mermelada se cocine por menos tiempo. Entonces, al estar menos expuesta a la temperatura, hay menos riesgo de que se caramelice, por lo tanto, que tome un color amarronado. Y eso es lo que hace que quede ese color tan vibrante. La frambuesa, la frutilla, el casis, la naranja y demás. A mí el tema de las mermeladas y las conservas dulces me apasiona. Y lo que se mide para determinar que la mermelada esté lista son los grados Briggs. Que es una unidad de medida que sirve para, justamente, medir la concentración de azúcar. Entonces, ellos no ven el punto. No hacen como nosotros, que ponemos en el platito, ponen el dedo, si no se junta, ya está. Miden los grados Briggs. Así que, en general, sí. Después, si se exceden o no con los precios, es un tema que tiene que ver con el marketing y políticas de la marca. Pero, en general, en general, lo bueno es más costoso que lo no bueno. Después está lo que se llamaba, el otro día lo charlamos con María de Michelli, es el tema de la relación calidad-precio. Que aplica muchísimo a los vinos. Que hay vinos que por ahí no son súper caros, sino que son bastante accesibles. Y que, por lo que cuestan, son bastante buenos. Ahí es donde está la habilidad del consumidor para saber distinguir y para saber identificar qué marcas. ¿No? Qué marcas. Es decir, esta marca cuesta, pero lo vale. Y esta otra, no, me está cobrando una más. A ver los arroces, este es lindo. Pero a ver este, que viene una bolsita que parece barata. Entonces empiezo a mirar los granos y veo que no hay ningún grano partido. Y ahora lo voy a probar. Y por ahí, en su humilde y austera bolsita, resulta ser un producto mucho más que digno. Así que, bueno, eso más que nada para hablar sobre las mermeladas. Vamos a hacer próximamente mermeladas. Es medio tedioso hacer un video de mermeladas. Porque es como que hay que mostrar 500 pasos. Yo prefiero explicarlo. Y de último, hacer un video para mostrar el punto, que es lo más polémico. Yo en general las mermeladas saben que las hago por pasos. Dicen, estás poseído hablando de mermeladas. Me entusiasme, chicos. Frenenme, frenenme. A ver qué dicen. Voy a leer mensajes. En los vinos, es muy particular el tema. Mucho viri viri. Y eso qué. Y eso que soy sommelier, dice Eri. Eri, no te cerruches vos tu propio negocio. Vos tenés que abonar a la poesía del vino que la tiene. Yo no creo en el viri viri. Sí, obviamente hay delirios como en todo. Pero a mí el mundo del vino me apasiona. Saludos de Paraguay me dicen en Facebook. Blasina. Qué lindo nombre. Me dice, qué delicia verte hacer una mermelada. Gracias por compartir. Bueno, si se fija la cantidad de mermelada que he subido en redes sociales. Mira, que me acuerde, subí. De... Naranja. Naranja. De frutilla. De ciruela. De frambuesa. De arándanos. De tomate. De... Ah, ya que estoy les voy a mostrar para cerrar el tema mermeladas y pasamos a una pregunta. Una mermelada de tomate que hizo mi madre, que yo tenía guardada de una vez que me trajo. Que es muy sencilla de hacer y que de hecho si yo, para cerrar el tema de mermeladas, les recomendaría que si van a hacer una mermelada por primera vez, arranquen, no arranquen con la mermelada de naranja. Si van a hacer la primera mermelada, arranquen por una fruta de pulpa que tenga muchas semillas y que a ustedes los invite a amigarse y a entrar en este mundo de la gelificación, de la temperatura, etc. Porque lo más difícil de identificar en la mermelada es el punto. ¿Por qué? Porque mentalmente uno espera ver la mermelada que va a montar la tostada de las mañanas por venir en la olla. Y se olvida que la olla está a 105 grados y que está caliente. Entonces muchas veces dicen, me pasé y la mermelada se me caramelizó. Claro, porque esperaste que espese demasiado. La mermelada cuando está a punto aún se ve líquida. Brillosa, pero líquida. Les voy a mostrar lo que para mí es una perfecta mermelada que la hizo, no es por compadrear mi madre, de tomate. Así lo ven. Vamos a... Estoy disfrazado chicos, estoy con short de fútbol. Bueno, soy el chón, pirás. Innecesario. Innecesario. Miren, hablando de colores, miren, acá me sobró un poco de sopa de remolacha, la tengo en un frasco. Miren, acá tengo una mermelada de tomates que para mí está muy bien. Bien, hay más agua para encillar, ¡epa! Ese término me lo enseñaron ustedes en un vivo, encillar el mate, refrescar. Acá tengo una mermelada de tomate. Esta, repito, para los que recién se anotan, la hizo mi querida madre, a la que extraño un montón y le mando un beso grande porque no veo las horas. Ya no me conformo con verla, necesito estamparle un sonoro beso en la mejilla. Bueno, la mermelada de tomate es una buena mermelada para arrancar a hacer mermelada. Fíjense el color, fíjense el... Quiero que vean el punto, ¿eh? Esto es una mermelada. Le voy a preguntar a mamá qué porcentaje... Me parece que se tomó el trabajo de picarlo, es una genia. Esto está cortado, o sea, está picado. Ni siquiera... Yo los pongo tipo en mitad y senteros y que se deshagan, ¿eh? Miren este punto, ¿eh? Este es para mí un buen punto de mermelada. Es un dulce, en realidad. Que a veces, más que mermelada, esto es un dulce. Porque para que sea mermelada, tendría que ser más pulposo. ¿Cuál es la diferencia entre mermelada, dulce y jalea? La mermelada, en general, es un mejunje aparentemente homogéneo que se elabora con la pulpa de la fruta. El dulce suelen ser... El protagonismo suele estar dado por los trozos de fruta. Como es el caso, ¿ves la cantidad de...? Ahora que no quiero hacer enchastre, pero voy a ver si toco para ver si... En vez de elegir mi cara, el celular elige... El dulce... ¿Ven? Esto sería un dulce. El dulce de tomate es riquísimo, chicos. No me intriga, dicen. Yo te juro, te juro que me decías mermelada de tomate. Y me daba como cosa, porque decía... ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué hago? ¿Se la pongo a los fideos? ¿Se la pongo a un... Es ketchup. Como que no lo entendía la mermelada de tomate. Es mi preferida. Acá es la preferida del productor. De hecho, era un regalo para el productor. Tiene un aroma... Recuerden que el tomate es un fruto. Entonces, tiene mucho sentido... Y es dulce. Con lo cual, tiene mucho sentido que una mermelada de tomate sea rica. Fíjense. Mirá lo que sos. Imagínense esto en un escón de manteca. Con manteca. Pero esto... Para mí entra en la categoría de dulce. Esto es dulce de tomate. Si a ustedes les gustaran menos trozos y más homogénea, casi llegando al punto le dan una asustada con el mixer. Y eso hace que se desarme más. A mí me gusta así como esta. Si querés productor vaya... No, no te pongas a comer. No, no te pongas a comer. No, no te pongas a comer. Bueno. Pará que me voy a lavar las manos porque no aguanto el pegote que me queda. No te pongas a comer. Métete. Bueno. Y la jalea, que es la última que me quedaría por describir. Y con esto cerramos este minicurso. 1948, no lo puedo creer. Este minicurso de mermeladas y de conservas dulces. La jalea es una preparación a base de fruta y azúcar, pero que es vítrea, traslúcida, transparente. Es decir, la pongo en la luz y no veo absolutamente nada de pulpa. Ni siquiera es turbia. Cuanto más cristalina... ¿Pasa? Cuanto más cristalina es, mejor hecha está. Es un proceso laborioso. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene hirviendo en el líquido, en el agua, las cáscaras y las semillas aisladas de las frutas que más pectina tiene, que son, como dije, los pomos, los cítricos. Hacerlo con frutas rojas es mucho más difícil, por supuesto, por las características que tiene las frutas rojas. En una gasa, y es muy difícil hacer... Bueno, no es muy difícil, pero es más difícil que hacer mermelada. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber cuándo el líquido capturó la cantidad de pectina necesaria como para que, al retirar las semillas y las cáscaras y agregar el azúcar, se forme la jalea. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir? Que si hiervo las semillas y la cáscara con el agua, y el agua no tiene la concentración de pectina suficiente, cuando retiro la cáscara y las semillas y agrego el azúcar y sigo cocinando, en vez de que arme una jalea, en vez de producirse la gelificación tan buscada y cotizada, se va a producir un almíbar que nunca va a llegar al punto de jalea. La jalea de membrillo también está en mis redes. Estamos buscando la manera de poder identificar, porque yo tengo muchísimo trabajo hecho en redes, que si el día de mañana Facebook e Instagram no me dejan ingresar más, o se funden o lo que sea, yo lo tengo igualmente bajado en un backup, pero yo tengo muchísimo material ahí, pero necesitaría poder ordenarlo, porque a mí a veces me pasa que me piden recetas, y tendría que existir la... Sí, pero está en Facebook, no está en Instagram. Ya está. En Instagram no está. Te lo contatea... Hicimos toda la recuperación de todas tus recetas. Por eso lo tenemos, pero lo tenemos nosotros y eso está bien, pero digo, por ejemplo, a veces me dicen, me pasa todo el tiempo, ¿Tenés recetas de scones? Sí, claro que tengo, pero como dice mi mamá, lo tengo que buscar igual que vos. Es espectacular. Así que arranquen por la mermelada de tomate. Bueno, hemos hablado un 10% de las mermeladas y dulces y demás, y estamos planeando apenas el levante de la cuarentena con receteate.com, que ya hicimos pan, hicimos tartas dulces, hicimos tartas saladas, hicimos Navidad, y con Johnny el panadero hicimos masa madre. Y ahora vamos a hacer conservas. Dulces y saladas. Picles, escabeche, mermelada, fruta en almíbar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy ahí acá al lado de la cinta, ¿viste? Como el atleta que está en sus marcas listos. Ya se levanta la cuarentena y me pongo a producir enseguida. Bueno, a ver, dice, en el secundario tuve conservación de alimentos, nos enseñaron a hacer dulces, ¿sabes hacer marmelada de nopal? Segura que a muchos se les hará fea, pero es buenísima. Saludos de México. No, pero enseñanos, pasanos la receta. Pedro, nos encanta cuando te pones en profe. ¿Quieres la receta de tu mamá? Bien, ahí tomaste. ¿Quieres la receta de mamá? Dale, le voy a mandar un... No puedo mandarle ahora porque los tengo en el vivo, pero le voy a mandar y les voy a preguntar. Fede, acá preguntan, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Solo se compra online? Acabo de enviar recién... Bueno, por Facebook o Instagram. En Instagram me preguntaron. Hoy por hoy, el libro se está vendiendo en Mercado Libre. Si googlean, al natural, Lambertini, al natural. Ok. Te tira todas las liderías que te lo ven. Ahora porque tengo una pregunta y se me pasa. Hice Miguelitos y no me leudó la masa. ¿La puedo salvar? Sí, podés salvarla. Nunca tires una masa porque no te leudó. Agarrás un poquito de levadura aparte y haces una masa con, nada, 10 gramos de levadura, tipo media taza de leche y harina hasta que tome y haces una masa y cuando ves que empieza a leudar, la amasás con la masa que no te leudó y la dejas descansar y la resucitas. ¿Cuánto duran las mermeladas y jaleas en refrigerador? Bueno, las mermeladas y las jaleas en tanto conservas están diseñadas para poder tenerlas durante mucho tiempo fuera de la heladera. En ese caso vas a tener que ponerlo en frascos esterilizados que es un proceso en el que no me voy a detener en este momento y pueden durar mínimo un año afuera de la heladera. Una vez que están abiertos los frascos van a durar muchísimos meses en la heladera va a depender de la concentración de azúcar que tenga porque uno se entusiasma con la cantidad de azúcar para abajo es decir al principio si vos buscas las recetas de antes decía un kilo de azúcar y un kilo de fruta eso es una barbaridad es una barbaridad aunque es muchísimo más de lo que tienen las mermeladas o sea es mucho más fruta que lo que tienen las mermeladas industriales aún las primeras marcas creo que tienen el 45% de fruta las mejores tipo la tope de gama pero es una barbaridad esa cantidad de azúcar bien se puede hacer con 650 gramos de azúcar por kilo de fruta y va a depender de la naturaleza de la fruta si es una fruta ácida o si es una fruta dulce te das cuenta que se lo fue el vivo contestando una pregunta ustedes me pidieron que profundice si no nos quedamos en la comodidad de la superficie flotando hacia arriba así nos quedan 16 minutos más no si porque son el 54 y arranque el 10 no en el mío llegamos a 46 minutos y este siempre lo hago un poquito de fuerza serían 14 13 en tocas me encantan tus aplicaciones es el look que tenés me parece re original sos a la Darth Vader de la cuarentena la pregunta que leí recién sabías que era de Facebook la receta de la polenta ¿cuándo? ¡ay! polenta tal cual polenta hoy hoy polenta con alguna salsa porque hacer polenta hoy es fácil en general uno hace polenta con la que ya viene precocida no está mal hacer la polenta con harina de maíz natural es estar 45 minutos revolviendo al lado del fuego tengo porotos negros ¿cómo los hago? bueno muy simple los dejas remojar en agua toda la noche al otro día los sabís me encantan los porotos negros siempre cuando me acuerdo pasa que los ingredientes son tantos que uno los pierde de vista y después los vuelve a recuperar acá me dicen desde Uruguay Mónica hice polenta rellena ¡qué rico! para la fechua que usan los porotos negros ¿no? claro los brasileños se la ponen a todos vieron que cuando vas a Brasil todos los platos vienen con guarnición arroz papa frita y porotos tres guarniciones pero los lugares más baratos la cantina más básica arroz papa fritas y porotos y después lo sabís si se lo pones a lo que quieras o haces un guiso ¿sale rica la mermelada de mandarinas? mi árbol a ver si puedo leer la pregunta dio pero está en algo agria mejor una cosa es que la fruta esté agria madura no está bueno que esté muy verde pero si la fruta madura y está agria y está en su punto y naturalmente es agria está muy bien usa esa fruta para hacer mermelada que es excelente el feijão muy bien para la mermelada de tomate me preguntan ¿hay que pelarlos? mirá Vanelove de Facebook yo soy pro piel yo todo lo que puede tener piel la dejo la piel como esto es especialmente evidente en el vino tiene muchísimo sabor muchísima más allá de propiedades nutricionales etcétera tiene muchísimo sabor entonces privar a una preparación de su piel es privarla de sabor de alguna manera y de color porque en la mermelada en el tomate da mucho color la piel como en el vino da color el orujo del vino la piel del vino le da muchísimo color de la uva le da muchísimo color al vino así que yo cuando hago damas coduras no ciruel la tomate no la pelo obviamente membrillo pelo manzana pelo pero pero porque es otra textura de piel es otra textura de piel en estas frutas la piel es como que se confita y hasta es rica doy por contestar a tu pregunta como no darla por contestada y bueno pueden ser tomates cherry bueno si cobraste el aguinaldo y querés hacer con tomates cherry vamos ni hablar vamos con una la piel tiene pectina pregunta si la piel y la casca y las semillas eh si guarda este vivo por favor va a quedar en Facebook vamos con una preguntita más de Instagram fermentados ¿cómo hago un solomillo? algo fácil ¿horno o cacerola? te invito a que vayas al video en IGTV si estás en Instagram o en Facebook en la sección video si vas a ver una receta de solomillo que hice con que era puré de batata ¿no? con salsa de coleslaw muy bien con ensalada coleslaw genio muy bien en Facebook está Pedro te pedimos vivo con tu mamá podríamos hacer un vivo con mamá o no ¿se copará? ¿tendrá señal allá en el campo? no sé vivo con tu mamá eh hablando de cocina yo lo agendo no prometo nada porque mamá es media esquiva a todo esto pero no prometo nada ah paréntesis ya estamos tramitando el vivo con un quesero especializado porque me han pedido muchísimo profundizar en el tema quesos así que vamos a hacer un vivo con quesos naranjas amargas hay muchas en la calle ¿se puede hacer? sí se puede hacer jalea con las naranjas de adorno que son las que se obviamente sanitizarlas bien porque es un producto que está en la calle cuidado con eso ponerlas en abundante agua con alguna gotita de lavandina después lavarlas en agua caliente es decir cuidado eh pero sí sí se puede y hablamos ayer de eso y hablamos ayer de lo pueden buscar en el vivo de ayer pueden buscarlo en el vivo de ayer exactamente mmm bien uff cuántas preguntas que hay hay un montón una buena receta de muffins pide Silvina Franco bueno Silvina tengo muchísimas recetas de muffins también hemos volcado en redes ese tipo de recetas me encantan los muffins vamos a hacer un video de los muffins sí vamos a hacer un video porque me parece que está bueno que lo vean y es lindo la mermelada es como medio que está revolviendo al lado de la olla es más teorizar que otra cosa ¿cómo me quedo sin vos? claro por esto nacieron los vivos de a2 ¿te acordás? me quedaba sin vos ¿este es el que tiene? bien alguien preguntaba recién por si se le derriten las masas de los costados de la pasta frola se le derrite la masa de los costados de la pasta frola sí se le bajan dijo derriten claro debe querer decir que se bajan bueno no es tan problemático si se te bajan los bordes de la pasta frola porque como se cocina entera con el relleno el problema es cuando se te bajan bordes cuando cocinás una masa blanco que después necesitas rellenar y que te quede el hueco pero la pasta frola si se te bajan los bordes me parece raro porque de por sí una pasta frola tampoco es tan alta como para que se te bajen y el borde está presionado por el merengue por el merengue cualquier cosa por el dulce de membrillo acá tenía una buena idea le pedimos muffins a paulina dale podemos hacer eso sin ningún tipo de problemas me encantaría hacerlo vamos a hacer así el vivo día 2 jueves 14 vivo con paulina abascala claro no la la youtuber sino paulina abascal la pastelera mexicana miel y limón para la garganta ah beso grande a la gente de cap pampero que me mandaron una miel riquísima porque ahora el jueves del jueves 14 al 20 es la semana de la miel así que vamos a estar subiendo recetas con y alguna cucharita vamos a estar haciendo recetas con miel pero mirá la miel que tengo purísima muchas gracias qué rico un esconcito de manteca qué rico el hoy desayuné pan integral 100% de harina integral con manteca y miel qué cosa más deliciosa mirá lo que es esa miel súper pura semi cremosa miel cremosa esto lo logran porque es como que está a medio cristalizada me encanta bueno chicos gracias a la gente de pampero miel cremosa praderas secas riquísimo me encanta voy a retirar ahí la cuchara para que no se la consistencia que tiene bueno el celular se quema un poco pero yo creo que ahí va a estar bien no comas vos tampoco no 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 puede ser como bueno buena receta de muffins te paso la receta y terminamos por hoy receta de muffins para que la tengo que buscar en el disco rígido vas a hacer para 6 muffins grandes 200 gramos de harina 4 ceros 2 cucharaditas de polvo de hornear 125 gramos de azúcar una pizca de sal todo eso vas a tamizar la harina con el polvo de hornear vas a agregar la sal vas a agregar el azúcar los muffins siempre la técnica es húmedos por un lado secos por otro unir y mezclar poco y por otro lado por otro lado vas a mezclar vas a batir un huevo un huevo de buena calidad con 150 gramos de acá lo dejo a tu criterio puede ser o crema o yogur natural o queso crema cualquiera de los tres repito 150 de crema o queso crema o yogur natural un huevo y 50 centímetros cúbicos de leche vas a agregarle tres cucharadas de aceite de girasol o maíz que alguien por favor anote no grito enfatizo como decía mi profesor de biología porque gritas no grito enfatizo viste los cantantes que cuando cantan hacen así con la mano bueno yo es como que porque me están pidiendo una receta que tengo en el cerebro y la tengo que buscar y ralladura bueno ahí viene lo que vos quieras yo te recomiendo ralladura de medio limón ralladura de media naranja una cucharadita de extracto de vainilla eso lo vas a batir lo vas a mezclar hasta que aparezca una mezcla homogénea vas a unir ambas preparaciones mezclando poco y pretendiendo no que te quede una masa lisa como de panqueque sino que te quede una masa grumosa tranquilos porque los voy a repetir en las cantidades tienen que ver después el video porque se nos termina la hora tienen que ver el video después porque se nos termina la hora queda en instagram y queda en facebook y ahí le pueden agregar un puñado de arándanos frescos o lo que quieran a mi me encantan con arándanos porque son muffins que me gustan mucho para el desayuno porque son bien nutritivos si quieren pueden reemplazar la harina por harina integral super fina repito 200 gramos de harina 4 0 2 cucharaditas de azúcar una pizca de sal 125 gramos de azúcar un huevo 150 gramos de crema queso crema o yogur notitural 50 mililitros de leche ralladura de medio limón ralladura de media naranja y una cucharadita de trato de vainilla los quiero beso grande nos vemos en la semana nos vemos mañana a esta hora entre las 7, 7 y 10 hora argentina beso chau muy bien